Director ejecutivo del grupo Valle Norte dijo que llegaron a Cusco para desmentir el psicosocial. Estaba circulando por las redes sociales atacando a la marca Campero del Sur, diciendo que era un arroz plástico. Descubriendo al autor del psicosocial se le combinó a rectificar falsa información. Estamos acá para desmentir este psicosocial que está corriendo por las redes sociales, cada vez menos pero si ha salido, donde han atacado a nuestra marca Campero del Sur diciendo que es un arroz plástico. Pero este es un psicosocial que no solo ha atacado a nuestra marca, sino a otras marcas de arroz peruano con bastante fuerza. Y esto se ha dado en las redes sociales más o menos el mes de diciembre. Bien, frente a ello, ¿qué medidas se está adoptando para poner los puntos en la SID? Porque sabemos que este producto como es el arroz Campero es peruano de pura cepa. Bueno, primero que nada ya identificamos a la persona que hizo este video. Ya la hemos conminado a que se rectifique, lo ha hecho por escrito y lo hemos vuelto a conminar a través de una carta notarial a que se rectifique en un video tal cual hizo la supuesta difamación. ¿Y por qué lo hizo? Ese es el problema. La persona se ha rectificado de una manera bastante dubitativa, que yo no quise hacerlo, yo no lo hice, su arroz es muy bueno. Y realmente creemos que hay algo que puede estar detrás, pero mientras que no haya pruebas no lo podemos decir. Frente a ello, ¿cuál sería la invocación a los distribuidores de alimentos a nivel de Cusco? Y también, por supuesto, a la población de Cusco y también a nivel nacional. Primero que nada, que compren marcas conocidas. Compren las marcas conocidas en los puntos de venta que tengan confianza, donde ustedes compren habitualmente. Segundo, desconfíen de precios de oferta. Productos muy baratos pueden significar arroces de baja calidad, que no es que sean de plástico, pero sí se van a masacotear y no a hacer un arroz grañadito como puede ser nuestro arroz campero. Si nos puede dar algunos detalles, ¿en qué lugares se produce este arroz campero que, dicho sea de paso, es suculento y agradable? Bueno, el arroz viene, hay tres orígenes del arroz en el Perú. La costa norte, la selva norte y la costa sur. El arroz campero viene de la costa norte y tiene un tratamiento especial para lograr una buena cocción en altura y por eso lo denominamos campero el sur. En otras localidades lo vendemos solo como campero reposado. Y a propósito de ello, ¿este arroz campero ya se está vendiendo a otros países? Realmente es muy poca la importación de arroz. El consumo peruano es tan fuerte que sobrepasa nuestra producción. Bien, y aparte, en cuanto se refiere, por ejemplo, al precio. El precio, nosotros tenemos un precio un poco más alto que otros arroces. ¿Por qué? Porque es un arroz añejado que tiene que estar mucho tiempo reposando para que llegue con las cualidades culinarias que el consumidor peruano exigente requiere. Bien, nuevamente, ¿cuál sería su invocación a la población del Cusco? Y no solamente Cusco, sino seguramente a nivel de otros departamentos del país. Bueno, primero que nada, gracias por permitirme llegar hacia ustedes. Segundo, confíen en sus marcas. Las marcas reconocidas tenemos arroz de buena calidad. El arroz campero del sur es un arroz no solo del mejor origen, sino que tiene un procesamiento ideal para que tenga una buena cocción en el Cusco. Y no crean todo lo que hay en las redes sociales, porque a veces hay demasiada información que no siempre es cierta.